Un ciclista fue atropellado por un camión grúa cuando atravesaba el puente de Bransen en Ituzengo. El ciclista se dirigía en descenso desde el puente con sentido hacia el centro de Ituzengo. No detuvo su marcha y fue embestido por un camión grúa que se movilizaba por colectora en sentido a capital. A raíz del impacto, el ciclista salió despedido cayendo sobre el asfalto, mientras que la bicicleta quedó bajo la grúa. Inmediatamente arribaron al lugar personal de emergencias de la autopista que cortó el puente en toda su traza. El servicio de emergencias vital que asistió al herido y lo trasladó al hospital Güemes de Aedo, donde fue asistido personal policial y de seguridad municipal. Tras horas cortado el puente, llegaron los peritos, mientras el camión grúa permaneció estacionado con la bicicleta bajo su línea delantera. Quienes estuvieron implicados en este hecho fueron Sergio Fernández, quien conducía el camión grúa, y Camilo Villarroel, de 23 años, el joven que cayó bajo el mismo y fue trasladado al hospital Güemes de Aedo, y se encuentra allí con fracturas y lesiones leves, fuera de peligro, según informaron desde el nosocomio.